Y bienvenido en tu casa, Juliana, de la cinta Y esto es que Carlos modela un vestido color chistoto Bueno, entonces vamos a hacer pensar aquí a las muchachonas Porque te pasen a bailar, ¿verdad? Adrien, Adrien, Dios Claro, Marta, Daisy, pasen a bailar ¿Vas a pasar a bailar? Por un premio Por un premio Uno, dos, tres Y comienza el baile, Adrien Dos, 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 dos Vamos de todo Ah, lo que dejan allá va a ir el zorro Dele, su Vaya, dos, 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 dos Vamos de todo Nos viene el bote Tal vez ahí para los que están grabando para dos Que están grabando para dos Para irte a llevar nuestras cuatro cámaras No dice animals Que manche abajo Ah, capaz de darles a bailar Bueno, claro También puede traer a alguien que le acompañe a bailar A ver este tipo es a la mierda, más de volar con usted, y a ver el tiempo, así que tengo a él también, para que se le salga con los dos pedos ahí, que no le va a dar un honor a la canción que le va a dar. A ver este tipo es a la mierda, más de volar con usted. Vámonos Michael Vámonos Michael Esto va genial que es esto Michael Vámonos Michael Este libro Un saludo Esta tercera Vámonos Michael Un saludo Zará Y una sencilla Y una sencilla Y una sencilla ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya Dios! Ya la Iltesis ¡Aplausos! 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 Bueno, ahorita les vamos a ir a lo que son los valiosos aplausos tenemos ahí enfrente tías participantes, los dos se quedaron al final bailando lo que es eso es por una cola de ajos está mal capacitado tenemos cabrino supremo no, miren, comer primero de cigarros es perro les digo que después pobre pobre sufre el ciego eso no va a ir un cojo así que así que vamos a ir ahorita a lo que es a darle el premio pues después de la noche después de la noche vamos a ir a música la noche se da menos con 80 años te da la marca maría y aquí tenemos una de la noche se da menos con 8 años te da la Carolina 800 ¿no? bueno hay dos modelos un vestido amarillo con ginos amarillas cola verde en la mano y una miel y una jareta que... y una trenza ahí pues medio piquetera mientras que Marta le luce una estonga de la bandera salvadoreña con una camisa espérenme mamá bueno eso es para divertirnos ahorita vamos a ver un aplauso nada menos para la que está aquí un aplauso para Carolina una un aplauso para Marta �리 ah pongan'tes aquí el chado min un aplauso para Marta que vale v Esto yability uno aplauso para Caro un aplauso para Caro para Marta para Caro ların No, pero creo que era no la caro, ¿verdad? Así que que va a ser darle su respectivo premio a la caro Que son nada más y nada menos que $2.50 Pero aquí tenemos los ajitos caros porque se va a empezar a invertir en premio También tenemos un robo, no ya no tiene ajitas, pero funcione No, 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 es que es mal negociaje Así, a la puerta de 1, 2, 1, 2, 3 y sigue No, 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 no Bueno, no! Bueno, no hay ahora, pero le levantan las tías Toca ED toca ir de matar al frente y esto suena y dice el palo con el café asi no se van a dejar enjaranadas la silla le puede dar el premio baile pues a la cuenta de un doce perfecto perfecto un doce listo un doce Y dice, ¡Anda, Iván! ¡Salud, bebé! ¡Vaya, Gabriel! ¡No quiero ver a Gabriel! ¡Tenéis que estar con uno de los tres hermanos! ¡Se vuelve a ver! Y dice, ¡Sidena! Y dice, ¡Así! ¡Sidena! Y después me compran más tiras porque me va a respetar en el horario de los dos hermanos. Así que, ¡Fuerde! ¡Vamos a ver Gabriel! ¡Se la voy a poner tiras para que tenéis que gastar a uno de los dos hermanos! ¡Por si no hay más de cinco pesos! ¡Nada más tiene nada menos que... ¡Dice! ¡Así! ¡Danny! 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 ¡No vienes para los clases! ¡Danny! 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 ¡Ajá! ¡Así! ¡Sólo Mateo! ¡Sólo Mateo! ¡Mateo! 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 ¡Lo baila! ¡Baila con Mateo! ¡Baila! ¡Lo baila para jugar ya la hora! ¡Ey! ¡Lo veo! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ahhh! Dale Mateo, pase a su... ¿Puede? ¿Lista? ¿Vale a Mateo? ¡Dale! ¡Dale a dos cincuenta cada uno! ¡Dale a dos cincuenta cada uno! ¡Mateo! ¡Dale la amistad a tu hermano! ¡Lo voy a romper! ¡Lo voy a romper! ¡Mateo! 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 ¡Mateo!